Vamos a hablar con la directora de Discapacidad de la Municipalidad de Necochea, Camila Bianchi, porque estamos atravesando el mes de la sordera. Se han dado varias fechas de efemérides relacionadas con este tema en estos últimos días, por eso es considerado este mes de la sordera, y queremos profundizar un poco más en esta línea. Camila, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho Armanelli te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, muy bien. Muchas gracias por la atención. Bueno, varias efemérides en estos últimos días relacionadas con este tema, y queríamos saber desde tu óptica, como conocedora que sos del tema, cómo se vive esta situación. Estuvimos dialogando un poquito en el día de ayer, preparando la entrevista, y me pasaste información que estaba relacionada con una ley, también que se está trabajando. Me gustaría hablar acerca de la necesidad de integrar a distintos sectores de la sociedad que atraviesan estas situaciones de discapacidad. Bueno, pero vos, concretamente, ¿cómo vivís este tipo de situaciones? Sí, bueno, en mi caso particular, yo soy profesora de sordos, mi título de base es profesorada en educación especial, y me especialicé justamente en discapacidad auditiva, hipoacusea y alteraciones del lenguaje. Y bueno, fíjate que, en realidad, bueno, para hablar de la lengua de señas tenemos que hacer un poquito de historia y pensar que no hace tanto tiempo la educación de las personas sordas era pura y exclusivamente una educación oralista. Eso quiere decir que se basaba en que la persona con discapacidad auditiva pueda hablar, ¿no? Hablar en forma oral, fonar. Tanto es así que, bueno, mi formación, no sé tanto, 15, 20 años, me recibí con un título que era exclusivamente, casi al 100%, con una tendencia oralista. Nosotros en la carrera no veíamos lengua de señas. Íbamos a una escuela y los docentes no sabían lengua de señas. O sea, pensemos eso, estamos en un salón con personas sordas y los docentes no saben lengua de señas. Y bueno, y yéndonos un poquito más atrás, no mucho, no mucho, estaba prohibida. Por momentos se la dejaba utilizar solamente en los recreos. ¿Prohibida? ¿Por qué prohibida? Y bueno, porque las posturas más conservadoras y más rígidas de lo que tiene que ver con el oralismo, con la enseñanza de la lengua oral, bueno, lo que ellos por ahí sostienen es que la utilización de la lengua de señas va en contra, digamos, de la posibilidad y de la capacidad que tengan las personas de expresarse en forma oral, ¿no? Como si una lengua... En realidad tenemos que entender que la lengua de señas es una lengua, apartamos de esa base, ¿sí? No es un lenguaje, es una lengua. Es una lengua como el italiano, el francés, es decir, el inglés con su gramática, con su estructura. Bueno, entonces una vez que entendemos eso, lo que la comunidad pide es respeto, reconocimiento, hablan de esto de patrimonio cultural, porque, bueno, lógicamente al ser una lengua y ser compartida en forma comunitaria es lo que los identifica, ¿sí? Así como, no sé, alguien va al centro vasco y hablan todos en vasco y tienen sus dialectos y tienen sus... Y llega el fin de semana y se quieren juntar entre ellos, ¿sí? Para justamente conversar y de ahí el idioma, la lengua se enriquece. Lo mismo pasa con las personas sordas. Bueno, te decía, no yendo mucho más atrás, recibían castigo físico por hablar en lengua de señas. Claro, increíble. ¿Sí? Estoy hablando de personas de cuarenta y pico, cincuenta años. Claro, no hace tantos años, en términos de historicidad, no hace tantos años. De chiquitos eran castigados físicamente por utilizar la lengua de señas. Es tremendo. Y, bueno, yo he hecho prácticas en Buenos Aires, en escuelas oralistas, en donde hasta que el nene no decía la palabra, no sé, baño, no lo dejaban ir al baño. Y se ha orinado encima. O sea, es el nivel. Así que, bueno, de eso, que no es tan antiguo, venir a esta realidad, en donde tenemos una vicedirectora en un colegio en Buenos Aires que es sorda, ¿sí? En donde hoy por hoy está incorporada la persona, la figura del apoyo, del acompañamiento, de lo que sea, como esté enmarcado el cargo de la persona sorda dentro de la escuela de sordos. O sea, ¿qué mejor para los chicos tener un referente adulto que sea quien transmite la lengua? La mayoría de las personas sordas, los papás son oyentes. Entonces, la lengua no se transmite. A diferencia del video este que compartimos ayer nosotros, en donde es una familia de sordos, cuyos hijos también son sordos, entonces, obviamente, la lengua de señas fluye en esa casa. En la mayoría de las casas no sucede. Nosotros acá en Necochea, a ver, estoy haciendo memoria, creo que hay un solo matrimonio que tiene una hija hipoacústica. Después, el resto son padres sordos con hijos oyentes o hijos sordos con padres oyentes. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, la lengua no va a fluir como fluye en casas en donde los abuelos son sordos, los primos son sordos, hay tíos sordos. Bien. Y en Neco, Camila, ¿cómo estamos en relación a la lengua de señas? Sé que hay un coro también ahora, se ha avanzado mucho en ese sentido, pero es un avance que se ha dado más que nada en los últimos años, ¿no? Sí, en realidad, en Necochea estamos, bueno, contamos con la suerte de la escuela. Nosotros en Necochea tenemos tres escuelas especiales, 501, 502 y 503. En la escuela 502 está el servicio de nenes y nenas hipoacúsicos y sordos, con discapacidad auditiva, y hace, mira, no te quiero mentir, si dos años más o menos, que está Claudia, que es intérprete, y bueno, y se incorporó la figura del intérprete dentro de la escuela 502, que eso es un montonazo, eso obviamente depende de provincia, ¿no? Esos cargos no tienen que ver con el gobierno local, pero bueno, nosotros siempre celebramos esas cuestiones. Claro, claro. Y después, bueno, en lo que tiene que ver con el gobierno local, el intendente Arturo Rojas, yo soy intérprete de lengua de señas y soy, bueno, gente municipal hace un montón de años, y bueno, depende del gobierno de turno, me convocaban o no me convocaban para actos, para, bueno, para cuando había alguna situación particular en la justicia, en el servicio local, y bueno, una vez que asume el intendente Arturo Rojas, toma la decisión de crear esta área de discapacidad que no existía, ¿sí? Los gobiernos anteriores no tenían un área de discapacidad que se abocara pura y exclusivamente a estos temas. Y bueno, y así, acompañado de eso, la decisión política de que los actos municipales y, bueno, y las cuestiones muy cruciales locales sean interpretadas en lengua de señas. Bien. Vos pensá todo lo que fue la pandemia para ellos. Claro. Yo he estado, no sé, el momento más crítico del primer aislamiento en donde habla el presidente, por un error, no hay intérprete. Ok. Entonces, aparece, nada, terminé parándome en casa al lado del televisor y yo desesperado a ver qué estaba diciendo el presidente. Entonces, bueno, o sea, situaciones de ellas. Ellos quedan excluidos, casi te diría que en el 90% de las situaciones de la vida cotidiana. Bien. Yo, a mi criterio, es de todos los grupos, digamos, vulnerables, el más vulnerable. Ok. Está clarísimo, está clarísimo. Con Camila Bianchi estamos hablando de directora de discapacidad de la Municipal de Necochea. Concretamente, en relación a la ley, ¿qué es lo que se pide? ¿Qué tipo de ley, en qué sentido tendría que avanzar? ¿Qué modificaciones debería haber? ¿Cuál sería específicamente la ley que se está pidiendo en este momento? Claro, ellos lo que luchan, hubo una manifestación el pasado viernes, ellos luchan porque no hay una ley que reconozca, ¿no? Todo esto que ellos están diciendo. La lengua de señas como un patrimonio cultural, como la lengua que los agrupa. Reconocer, hablamos de respeto, hablamos de años y años de haberse sentido oprimido. Hablan de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que hace referencia a la ley. O sea, nadie puede, en realidad nadie podría decir que no. Viste, cada tanto aparece que la lengua de señas tendría que estar en las escuelas. Está el tema siempre dando vuelta, pero no termina de haber una ley. Así que, bueno, las grandes asociaciones de Buenos Aires, la Confederación, ASAM, se están acercando y nadie mismo, ¿sí? Cada espacio de poder y de decisión está incorporando a personas sordas, personas sordas, hablantes de lengua de señas, y, bueno, y están escuchando, ¿no?, ese reclamo. Sí, está en Estado Parlamentario. El otro día, el video que te pasé, bueno, algunos, ha habido reuniones en diputados, ha habido reuniones en senadores, no termina de haber una ley. Hay una cosa que es muy importante que, bueno, que pasó en la Convención Internacional, que es esto de que las personas con discapacidad plantean nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Bueno, esta comunidad es exactamente lo mismo. En realidad, yo he estado en algún congreso en donde, imaginate todos los lingüistas hablando de la educación de los niños sordos, y una persona se paró, levantó la mano y en lengua de señas dijo, ¿por qué no nos preguntan a nosotros qué opinamos? Bueno, esto es un poco similar. Tanto es así que ayer cuando pensábamos en algún referente para hablar del tema, todas las personas que se me ocurren a mí son sordas, entonces por ahí se dificultaría salir al aire. Pero bueno, nosotros oyentes lo que hacemos es transmitir humildemente el reclamo de ellos. Justamente, eso es lo que estamos haciendo, dando el espacio a este reclamo para que por ahí la gente que no considera, no tiene dimensión de lo que implica ser sordo y cuánta vulnerabilidad implica todo esto, bueno, lo podamos comentar a través de esta entrevista y darlo a conocer también en función de lo que se busca con la ley, ¿sí? Sí. Nosotros acá en Necocha, bueno, ahora 15 días, mes, empezó un taller de lengua de señas de chicas sordas y adolescentes en un hogar, en el hogar de tránsito el Samaritano, que tiene convenio con la MUNI, las chicas reciben un incentivo también económico por parte de un programa de empleo, y bueno, la cantidad de gente que se anotó, y la mayoría de la gente dice eso, dice la falta de herramienta. Todos sabemos algo de inglés, algo de francés, algo de italiano. Y sin embargo, si tenés a tu vecino que necesita una ayuda, te pide un remedio, necesita ir a la guardia del hospital, no le entendés. Y eso genera muchísima impotencia. Las chicas te cuentan situaciones que la verdad no podrían pasar. Una heladería en donde le hicieron quitarse el barbijo y ella explicando que tenía que leerle los labios, y la vendedora enojada, y ella explicándole que se alzaba, pero que necesitaba leerle los labios. Bueno, situaciones de esas, ellos a todos tienen que ir acompañados. Imagínate tener 30 años y tener que ir al médico con tu mamá, a comprarte una ropa con tu papá, a un restaurante con un familiar. O sea, siempre necesitar de un apoyo, ¿no? Cuando en realidad los que no tenemos las herramientas somos nosotros los oyentes. Claro, es importante concientizar al respecto. Camila, te agradecemos muchísimo por esta charla. No, por favor, a ustedes. Es muy importante que se dé a conocer. Así que bueno, en tanto y en cuanto nos vas acercando información, nosotros lo iremos comentando en cada una de las mañanas, ¿sí? Bárbaro. Bueno, quienes quieran tener más información, en las páginas es la Confederación Argentina de Sordos, CADES, que apoya el deporte, la Asociación ASAM, páginas oficiales. Siempre también importante recalcar que nosotros hablamos de lengua de señas argentina. Bien. Porque la gente por ahí muchas veces busca en YouTube, y es lengua de señas mexicana, chilena, uruguaya. Cada país tiene su lengua. Así que siempre que les interese, busquen qué pasa con la lengua de señas argentina. LSA. Muy bien, excelente. Camila, un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta cualquier momento. No, a ustedes. Chau, chau. Así pasó Camila Bianchi, directora de discapacidad de la Municipalidad de Necochea, hablándonos un poco acerca de este mes de la sordera, la integración, la lengua de señas, la ley que se viene a futuro. Un tema que no está en agenda tan metido, pero que implica, bueno, implica la vida de muchas personas, un sector muy vulnerado, que en el marco de estos días que estaban relacionados con este tema, lo pudimos refrendar y comentar en esta breve entrevista. Gracias.